Proverbios 6 Suplícale, no concedas sueño a tus ojos ni descanso a tus párpados. Como la sierva atrapada, como el pájaro en la red, líbrate. Flojo, fíjate en la hormiga. Mira cómo se mueve y se hace sabia. En su casa no hay jefe, ni supervisor, ni mayordomo. Pero junta en verano provisiones, amontona su alimento en tiempo de cosecha. Flojo, hasta cuándo vas a seguir acostado. ¿Cuándo por fin te levantarás de tu cama? Dormir un poco. Dormitar otro poco. Estirar los brazos para relajarse. Y como un vagabundo te sorprende la pobreza. Como un ladrón te asalta la miseria. El pillo, el marrullero, anda con risitas. Guiña un ojo, arrastra los pies, hace sonar los dedos. Está siempre preparando alguna trampa. Anda buscando peleas en todo momento. Pero también, sin que lo advierta, caerá sobre él la desgracia. Será derribado de un golpe y no se repondrá. Hay seis cosas que detesta el señor. Y hasta siete que le causan horror. La mirada despreciativa. La lengua mentirosa. Las manos que derraman sangre inocente. El corazón que medita intenciones culpables. Los pies que corren impacientes a hacer el mal. El testigo falso que habla para mentir y el que siembra la discordia entre hermanos. Hijo mío, observa los consejos de tu padre. No rechaces la enseñanza de tu madre. Manténlos bien amarrados en tu corazón. Cuélgalos de tu cuello. Ellos guiarán tus pasos. En tu sueño velarán por ti y te aconsejarán apenas despiertes. El precepto es una lámpara. La ley, una luz. Las correcciones te enseñan el camino de la vida. Te protegerán de la mala mujer de las palabras salameras de la mujer de otro. No sueñes con su belleza. Ni te dejes conquistar por sus miradas. La prostituta se conforma con un trozo de pan. Pero la mujer adúltera apunta a la vida del hombre. Se pueden llevar brazas en los bolsillos sin que se queme la ropa. Se puede caminar sobre carbones encendidos sin que se quemen los pies. Lo mismo pasa con el que se acerca a la mujer de su prójimo. El que la toca no quedará sin castigo. No se condena al ladrón hambriento que roba para llenar su estómago. Pero si es pillado tendrá que pagar siete veces más. Y en eso se le irá toda su casa. Cuanto más loco el que le levanta al prójimo su mujer. Al hacerlo se pierde a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios.